¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Laurita! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Feli se quise! ¡Que bailara Laura en tanga para la banda! ¡Que bailara Laura en tanga para la banda! ¡La Laura en tanga! ¡Feliz cumpleaadores y ¡Sí, Laura! ¡Anda ahí! ¡Más chica! ¡Es verdad! ¡Verdad, por ti, abuelo! De lo que sea, soy amiga, que yo hice La teta que se me cayó 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 ¡Yo sé qué sé yo! ¡Te amo! ¡Yo sé yo! ¡Te amo! ¡Ay, YouTube, baby! ¡Ay, YouTube! ¡Palfén! ¡Ew, palfén! ¡Palfén! ¡No, la teta no! ¡No, hey, no! ¡No! ¡La teta no! ¡La, la, la, el tango para la banda!